Es que te veo, allá bailando, solita en lo oscuro Sin disimulo, voy a pegarme Y contra el muro, voy a azotarte Dímelo, de una vez, que querés conmigo Hoy veo que no paras de preguntarte mi nombre Te cuento que ando solita por acá Pero con un flow tremendo que te va a enamorar Después de domingo solo salimos a ver qué hay Y a ver qué cora nos llevamos hoy para cenar Te aviso, no tengo amor para dar Ese fake de cupido no me vuelve a engañar Cuidado que te podés equivocar La cara de nena buena solo la uso para nada Me enamoro, no creo en cuentos Una vez amé y perdí mi tiempo Te veo mirándome de lo lejos Y todos hablando de mí Alguno de esos, baby, ya le di Di, di una vez, que querés conmigo Hoy veo que no paras de preguntarte mi nombre Ella es una gata gata que no cree en el amor como Mayer Terminamos en ese equipo, mintió porque me pidió el teléfono Dijo que no se enamora y esta vez se equivocó Te gusta, baby, cuando te llamas ya amasaré Voy a hacerte de todo y darte en todos los lugares Eso me tienta porque es divertido Y como Jacob, si me sigues yo te sigo Hasta abajo mami, tengo lo que quieres Eres la maravilla y me prefieres Me escribes en la semana y en los weekendes Eso es porque quieres mami que yo sea tu nene Gata maldita, no quiero amor pero vos sos mi favorita De nuevo estoy loquito por sacarte la ropita Solo ver mi nombre, pobre lista, ya se excita Diego, ya amasaré, baby Dímelo, de una vez, que querés conmigo Hoy veo que no paras de preguntarte mi nombre Y dímelo, de una vez, que querés conmigo Hoy veo que no paras de preguntarte mi nombre Diego, ya amasaré, a la baby Fauna Music Sofí, Sofí Sofí Gracias.